Música Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze Muy buenos días y bienvenidos, hoy es miércoles 30 de marzo de 2022 Son las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 minutos en las Islas Canarias Estás en el boletín de tráfico de Ocio News, que además yo soy Lorenzo Sastre Y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze Empezamos nuestro boletín, como siempre a través de Cataluña Donde la circulación se encuentra fluida en estos momentos Nos acercamos a la provincia de Barcelona Podemos ver como la circulación se encuentra también fluida con puntos de tráfico moderado denso Y tráfico inusual en la A2, entre el Brook Residencial y el Polígono Industrial del Sud Tráfico denso, detenido durante 8,4 kilómetros Y se espera que la situación vaya empeorando En la B20 entre Santa Culoma de Gravanet y Splugel del Llobregat También encontramos tráfico denso, 48 minutos para hacer 11,9 kilómetros Son 26 minutos de retraso En la B10 entre Santa Culoma de Gravanet y la Zona Franca Tráfico denso, 39 minutos para hacer 13,2 kilómetros Son 12 minutos de retraso y empeorando En la C31 en el sector de Santa Adriana del Besos Tráfico denso, 19 minutos para hacer 2,2 kilómetros Son 11 minutos de retraso y mejorando Y en la C31 carril Bus Taxi en el sector Santa Adriana del Besos También tenemos tráfico denso, 19 minutos para hacer 2,1 kilómetros Son 11 minutos de retraso Además también los respectivos accidentes en la provincia de Barcelona Como por ejemplo es el de la A2 cerca del Polígono Industrial Sud Este en este caso ha sido reportado hace 55 minutos por Pardorotas Y también por otros usuarios de la aplicación Que nos están reportando esas retenciones de nivel moderado denso Y en la B20 cerca de Santa Culoma de Gravanet En este caso ha sido reportado hace 8 minutos Y nos está reportando un poco de tráfico moderado Nos vamos a la provincia de Girona Donde la circulación se encuentra fluida Con un accidente de tráfico en la A2 En la zona cerca de Franciac En este caso ha sido reportado hace 19 minutos por varios usuarios de la aplicación Waze Y nos está reportando tráfico denso Además tenemos tráfico inusual Precisamente en esa A2 Entre Tourist Club y Franciac Tráfico denso 60 minutos para hacer 5,7 kilómetros Son 57 minutos de retraso Está mejorando En la C25 entre Santa Culoma Residencial y Franciac También tenemos tráfico denso 37 minutos para hacer 2,9 kilómetros Son 35 minutos de retraso También está mejorando Y todo ello viene a un accidente Que se ha producido Como ya decíamos antes En ese cruce de la A2 Dirección Girona Que está produciendo en este caso 12 minutos de retraso Para hacer 800 metros Para incorporarse en esa A2 dirección Girona Continuamos nuestro viaje Nos vamos hasta la provincia de Lleida Circulación fluida También tenemos circulación fluida De la provincia de Tarragona Ahora es momento de adentrarnos En la ciudad de Barcelona Tráfico ligero Con puntos de tráfico moderado Un accidente reportado En el carrer de Sicilia De Barcelona Hace 12 minutos Nos está reportando Un poco de tráfico ligero En esa vía y en las adyacentes Otro accidente más En la ronda del Mitz de Barcelona Donde ha sido reportado Hace 17 minutos Y en este caso Nos está reportando Tráfico de nivel moderado En esa vía Y en las vías adyacentes Ya sabemos que dentro de las ciudades Un accidente suele afectar más también No solo en la vía principal Donde se produce el accidente Sino también en las calles cercanas Y al resto de la ciudad de Barcelona Tráfico ligero Con puntos de tráfico moderado Nos vamos de la ciudad condal A la ciudad valenciana Con circulación fluida en general También tenemos Circulación fluida En los accesos A la ciudad de Valencia Aunque tenemos Esos puntos habituales De tráfico moderado Entre Valencia y Cuart de Publet En la V30 También entre Paterna Y Cuart de Publet Y en la A7 También entre La organización de las Masías Y Riva Rioja de Turia Momento para irnos Hasta la región de Murcia Donde la circulación Se encuentra fluida Algún pequeño punto De tráfico ligero moderado En los alrededores De la Murcia capital Pero sin mucha importancia Andalucía presenta Circulación fluida Con los accesos A Sevilla fluidos Extremadura Castilla-La Mancha Y Aragón Presentan circulación fluida Con los accesos A Zaragoza fluidos Navarra Y La Rioja También cuentan Con circulación fluida Así que nos vamos ahora A la Comunidad de Madrid Tráfico ligero Con puntos de tráfico Moderado denso Y tráfico inusual En la A42 Entre Torrejón de la Calzada Y el polígono industrial García Rivera En este caso Tráfico denso Son 24 minutos Para hacer 6,2 kilómetros Son 20 minutos de retraso También tenemos el A1 En el sector de Alcobendas Tráfico denso 17 minutos Para hacer 1,4 kilómetros Son 14 minutos de retraso Y en la M12 En el sector también De Alcobendas Tráfico denso 17 minutos Para hacer 1,4 kilómetros Son 14 minutos de retraso Y ahora es el turno De los accidentes Empezamos por la M40 Cerca del hospital universitario 12 de octubre Hace 15 minutos David Cees Ha reportado Este accidente Que nos está reportando Un poco de tráfico moderado También el A1 Cerca de Alcobendas Que es el accidente Que está provocando Esas retenciones Tanto en la A1 Como en la M12 Tráfico O accidente de tráfico Reportado por Citro 76 Hace 12 minutos Nos está reportando Tráfico de nivel Moderado denso Y el A1 También en este caso Cerca de San Sebastián De los Reyes Hace 28 minutos Ha sido reportado Otro accidente de tráfico Que también nos está reportando Retenciones de nivel Moderado El resto de los accesos A la Ciudad de Madrid Se encuentran Como es habitual A esta hora de la mañana Ligero moderado Pero bueno Eso ya entra dentro De la normalidad De las vías de acceso A Madrid Ahora es momento De irnos Hasta la Hasta el interior De la Ciudad de Madrid Donde podemos ver Que la circulación Se encuentra Fluida Podemos observar Como la circulación Se encuentra fluida Con algunos puntos De tráfico Moderado denso Que viene siendo Lo habitual A esta hora de la mañana También También tenemos Un accidente En la avenida De Méndez Pelayo En Madrid Reportado hace 26 minutos No nos está reportando Retenciones En este momento Nos vamos hasta La Comunidad de Castilla y León Con circulación fluida Y en el norte Galicia y Asturias Presentan circulación fluida Cantabria Y el País Vasco También cuentan Con circulación fluida Y un accidente En la G I 20 Cerca de San Sebastián Donostia Este accidente Ha sido reportado Hace 33 minutos No está reportando Retenciones En este momento En lo que hace referencia A la ciudad A las Islas Las Islas Baleas Presentan Circulación Ligera Con puntos de tráfico Moderados Sobre todo En la MA 20 Donde tenemos Tráfico inusual Entre Esmolina Y el polígono De Can Valero 17 minutos Para hacer 5,8 kilómetros Son 11 minutos De retraso Y en las Islas Canarias Circulación fluida Hasta la hora de la mañana También tenemos Circulación fluida Tanto en Ceuta Como en Melilla Hasta aquí La información del tráfico Actualizamos esta información En poco más de 30 minutos Aquí en Ocio News Buenos días Y hasta aquí La información del tráfico Con la colaboración De Waze ¡Suscríbete al canal!